Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arashimoba Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal, si venís de otros canales o si sois la gente habitual Un fuerte abrazo, un fuerte saludo Seguimos aquí en esta temporada, estamos ya en Mítico 5 Ya hemos jugado las partidas de Ascenso, estamos con 124 puntos Pero sigo diciendo lo mismo de siempre Hemos subido a Mítico y el nivel no mejora Es exactamente lo mismo que estar jugando en Épico No hay una diferencia, al menos en el tema del solo Q A lo mejor si jugáis duos, tríos, pues os empareja con gente un poco mejor Pero bueno, vamos allá Vamos a una nueva partida del solo Q Para todos esos amantes del solo Q O la gente simplemente que no tiene con quien jugar O la gente que le gusta jugar solo Vamos a seguir aquí intentando subir, intentando escalar Intentando probar cosas diferentes, cosas nuevas Para ver si funcionan, no funcionan Si las podéis coger en solo Q, si no las podéis coger Sigo viendo el 3.500 partidas con Alpha El band de Exbor me parece lógico El band de Sun también Porque Sun está muy fuerte, presiona muchísimo las torres Parece que ha tocado un equipo competente Entonces me imagino que en el equipo enemigo también va a haber alguien decentillo Pero el band de IB, el band de Harley y el band de Saber Sigo sin entenderlos, vale Harley es muy fácil hacerle counter Vale, para toda esa gente, ya aprovecho para decirlo Para toda esa gente que le tiene miedo a Harley Simplemente cogeis una Lolita Con Lolita Harley no os puede hacer absolutamente nada Con el escudo le paráis todo Más aparte, si os quedáis cerca de vuestro equipo De vuestro hiper carry Le podéis proteger también con el escudo Lolita es uno de los mayores counter de Harley Vale Que más, luego Saber Por lo que digo siempre es Saber Siempre ha estado fuerte desde el parche en X Lo que pasa es que parece que ahora a la gente Se ha dado, después de tantos meses La gente se ha dado cuenta de que Saber era un héroe a tener en cuenta Tema de IB, me parece absurdo banearla Porque ahora con armadura radiante Mira, me voy a sacar aquí un Estes por la manga No pasa nada Es que veo que no hay un tanque en el equipo Nadie que juegue tanques Y como siempre me toca ser a mí el tanque Pero me aburre un poco jugar ya los tanques También por el tema de que no hay mucha variedad Yo creo que Necesitan más tanques el juego O sea, a diferencia de por ejemplo Magos, combatientes Que hay un porrón y más Mira, tengo una carta de prueba de la skin De ruleta Está muy guapa esta skin Y es una de las que saqué De las No sé si decir de las primeras Pero muy antigua esta skin Y la verdad es que Una de las más curradas y de las más guapas del juego Y a todo esto Lo que estaba diciendo IB No me parece un No me parece necesario banearla Porque la nerfearon No te cojas tanque Por dios Vale, es que si no Si se cogen un tanque Vamos a perder mucho daño Vale, Cecilion Y Balmon Ya está, sin más Intentan jugar Esta temporada Y este se está muy bien Pero necesita protección Necesita ayuda del equipo Cosa que Difícilmente vais a encontrar aquí En el solo Q Pero Un este es full tank Puede ser muy interesante Que vamos a meter un purificar Por el tema de Todo el CC que tienen No te cojas el tanque Dios mío No es ni tan FFFs Pues no Es más Me he encontrado Una de las partidas Que he perdido esta temporada En Mítico Ha sido por un estés Rival Un estés al equipo Al que el equipo enemigo Protegía Y al que mi equipo No le hizo focus Así que Aquí habrá que hacer Una modificación De la build Pero ya os digo que Mira Birdie Que me imagino Que va en Duo con Gusion Va a estar interesante Esta partida El tema de sacar aquí Un tanque Es que Estés no tiene daño Entonces No podemos ir Con 1-3-1 Un estés Y un tanque Perderíamos muchísimo Muchísimo daño Pienso Más llevando un Balmon Y un Alpha Esta es una de las skins Que De las skins Que me gustaría tener Sinceramente La pedalla está Chulísima Vale Entonces Lo que voy a hacer aquí Es un estés Full tank Vale Porque Un estés Con A modo de support Es un caramelito Y no aguanta nada Y por supuesto Haremos aquí Una cachiporra invernal Cachiporra invernal Es un trucazo Con estés Ya que os podéis Tirar en medio Lanzar la ultimate Y lanzar la cachiporra invernal Entonces Se queda congelado Pero sigue spameando La ulti Entonces Se va curando Cura a los demás Y no lo pueden matar Mira Buena Primera Primera baja Vamos a ver Vamos a ver si esta Es la definitiva De estés Mucha gente En el canal Había pedido Que jugara Estés Vámonos Vámonos Jugar support En el solo Q Es un poquito Arriesgado Si Pero se puede Mira Zilón No quiero matarle Me lleva la asistencia Por lo menos 2 a 0 Me es Nostálgico Jugar este Este héroe Porque fue Mi primer Aunque no lo creáis Fue mi primer héroe En Mobile Legends Porque cuando empecé A jugar Venía de jugar A League of Legends De PC Y en ese momento Estaba maineando Tarik Y puede que este Sea algo bastante Parecido a Tarik Y fue el El héroe Que más me llamó La atención Para Para empezar a jugar Y en aquella temporada Este se estaba Rotísimo Vale Ya que la curación Que tenía Era excesiva Y podía mantener Arriba a todo el equipo Era muy difícil Ganar una TF Con estés Me ha perdido aquí Tontamente Vamos Teniendo un Alpha Y un Balmond Si me protegen Esto es GG Ya que combinar Un estés Con Combatientes O Equipos pesados Que ya de por si tengan Curación y regeneración Puede hacer que sean Inmortales Uy El buen azul Se ha enfadado Mira, mira, mira Mira Granger Fijaos lo que ha aguantado Granger Que ha aguantado La última y de Gusion La última y de Lolita Y la última y de Aurora Por esto os digo Que llevar un estés En el equipo Es una garantía Me la vuelve a morir Zilón Nada Hay un counter Bastante grande En esta partida Que es Lolita Ya que tenemos Cecilion y Granger Pero También es cierto Que Lolita No puede tanquear A Alpha Y a Y a Balmond Si que os recomiendo Con estés Apuntar con la primera habilidad Porque a veces Se la tira a sí mismo No sé si están por aquí Por supuesto Hostia Los camperos Pero no Hoy no El rencor De haberle robado El azul Pero ya he visto Lo que Hostia La última Se la ha contado Buenísima a Cecilion Ya he visto Lo que aguanta Un estés así Por supuesto Necesita un equipo Que Que le proteja Y que le ayuda Que sería lo normal En todas las partidas Aquí directamente Voy a ir a por un escudo Atenea Por el Burstdam Es de Aurora Y de Gusión Pero por lo que He estado probando Sinceramente Os recomiendo Que lo llevéis Full tanque Como mucho Un ítem De De support O de mago Como mucho Buena Muere Gusión Sigue estando Rotísimo Granger 6 a 2 Ya está viendo Que el Daño de éste No es que sea una cosa Con el tema De la pasiva Sí Por supuesto Si le me deis Daño mágico Mejorará la curación Pero Yo os digo Que no merece La pena Merece la pena Llevarlo más Tanque Que aguante más Y pueda lanzar Más curaciones Si no De un De un simple Focus Cae Es bastante Blando Pero ya estáis viendo Como no hay color Con tener una curación Así Mira y alfa No lo he curado Mucho Pero por lo menos Aguanta la ulti De Lolita Ya estáis viendo Como héroe de equipo Es Bueno Ha entrado ahí alfa De esas maneras No tenía No merecía la pena Pero ya estáis viendo Y esto es algo general En todos los juegos Que llevar Un personaje de apoyo Y de curación Siempre es Una buena baza No se va a atrever A meterse Por supuesto No os recomiendo Que hagáis esto Que saquéis un estes En solo Q A menos que Conozcáis a la gente El equipo Y que veáis Que tenéis un equipo Medio competente Por supuesto Algunos recordaréis La temporada En la que No es hace mucho Fue la temporada Antes del Reward de Belerik Mira el buen Gusion Que no se va a comer Nada Ya estáis viendo Como lo están tirando Todo y no son capaces De Van a matar A Cecilion O no No puedo curarle Tanto Se me tiene aquí Acorralado Pero no Y muere Gusion Ya tengo escudo Atenea Y por supuesto Lo que se nota Aquí muchísimo También voy a hacer La cachiporra invernal Directamente Para evitar Este tipo de focus Vale Lo que se nota mucho Es el tema De las botas De recorrer Al igual que Los tanques El tema del support No tenga que llevar El ítem de recorrer También Se nota muchísimo Que puede optar En invertir ese oro En un ítem Ya sea de tanque O de support Luego el tema De la curación extra Pues hace que Este es Para mí Este rotísimo Un estés protegido Para mí es una partida Ganada Por mucho que os sacáis Ítems de anticuración Aunque un porcentaje menos Va a seguir curando Y eso es lo que os decía Al principio Al principio de la partida Llevar héroes Como por ejemplo Cecilion O Alpha Que tengan su Su curación Por skills Puede hacer que sean Héroes muy muy potentes Por supuesto Estáis viendo Estáis viendo aquí Como el equipo Se está agrupando Y está jugando bien Que es lo básico ¿No? Mira Se tira Agusion La curación Para todos Y aquí no muere nadie Va a caer Lolita Pues ahí lo tenéis Ya os digo que Para mí Este es Es un héroe Que está bastante Infravalorado No se suele ver mucho Pero para mí Es un héroe Buenísimo de equipo Pero recordad Lo que he dicho Al principio de la partida Mucho mejor Que hagáis un Estés tanque Que un Estés support Ya que un Estés Con Me has llevando A la super Es un target Muy fácil ¿No? Nada Se me ha escapado El dedo Se me ha escapado Se me ha escapado Nada Fuera ¿Ves? Pero Cecilion con su ultimate Y mi curación Pues es casi inmortal Al igual que Alpha Al igual que Balmon Muere Cilion otra vez Vamos 14-5 Venga Fuera amigo Se ha enfadado Nada Fuera Le sigue escociendo Ese azul Ahí está el Lord Y no sé por qué Me da que Esto se va a acabar pronto Ya está viendo Que en tema de TF En tema de Teamfight El que esté El equipo pegado A mí Y en cierto momento Me estén Protegiendo Muere Cilion también Mira que campeo Y mira Alpha Ahí lo estáis viendo Va a caer Lolita También Fuera Lolita Está llegando El Lord Por el medio Y dudo que puedan Defender esto Entra Balmon No tengo aquí Ultimate Pero no pueden defender esto Y esto se va a acabar aquí O no Alguien ha tirado una rival Nada Pues se acabó la partida Ya he visto El potencial de este Este es que no se suele ver Mucho en las partidas Pero ya veis como Puede ser una baza Muy buena para vuestras partidas Para el solo Q Si veis que tenéis Un equipo decente Y para partidas de equipo Al 100% Os lo recomiendo Tenemos ahí un oro No tenemos el MVP Partida para Balmon Pero ya he visto como Como este puede ser Una baza buenísima Por supuesto Os recomiendo que Lo equipéis de tanque Emblema de support Y tengáis en cuenta El tema de La cachiporra invernal Sería el único ítem Que yo le metería Para como ya os he dicho Lanzar todas las habilidades Lanzaros a la TF Y lanzar el inmune Para que no podáis morir Y seguir curando Así que nada chicos Espero que os haya gustado Esta partida Que os hayáis quedado Con los conceptos más importantes Y lo dicho como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo